Les damos la bienvenida a la presentación de obra de Teatro de Plan Lector Industrial 2018. El nivel elemental, Skull, presenta la obra titulada. ¡Truido, un perrito bueno! ¡Truido, el perrito bueno! Es muy creativo y ocurrente. Para muchas locuras, para ganarse el corazón de muchos. A quien le sacará varias alcajaras en sus locos inattentos. Te invitamos a disfrutar de la obra. ¡Truido, un perrito bueno! ¡Finalmente en mi hogar!